¿Quién les habla? Héctor Francia es concripto que serví en el Regimiento 7 de La Plata en el Cerro Wildness Ridge o de la radio en Malvinas durante la guerra de 1982 Hoy nuestro programa empezó media hora antes de lo habitual nuestro horario habitual es de 19 a 21 horas y va a terminar a las 8 por motivos de público conocimiento juega la albiceleste, estamos todos contentos esperamos que sume puntos para la clasificación jugamos contra los vecinos y aliados del Perú todos los que estuvimos en Malvinas tenemos un amor especial ya mucho lo tenemos por la cultura peruana y por ese importante imperio incaico pero además por todo el socorro sobre todo con aviones que nos dio Perú durante la guerra de 1982 pero bueno el fútbol es fútbol y esta es una clasificatoria como dijimos en el programa pasado el deporte nacional más allá del respeto que tenemos por el pato y las asociaciones que lo mantienen es el fútbol sin lugar a dudas dos baldosas, una pelotita de papel o una tapita y se arma un fulbito porque ese es el sentimiento argentino así que esperamos ganar queridos compatriotas, como siempre expresamos la clave para nuestra integración territorial del Atlántico Sur y sus islas es decir, Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur no está solamente en dicha zona sino que con mucha más fuerza la lucha por Malvinas se extiende a todo nuestro territorio nacional desde la Quiaca y las Cataratas al Polo Sur y desde los magnificientes Andes hasta bien adentro del profundo y azul océano Atlántico ¿por qué es así? porque el enemigo anglosajón y sus aliados del capital internacional no sólo están presentes en la base británica de Monte Agradable en nuestra usurpada Isla Soledad en Malvinas sino que dan licencias a buques que pescan ilegalmente en nuestras aguas con la complicidad de gobiernos de algunos países limítrofes pero a espaldas de sus pueblos como por ejemplo la flota pesquera ilegal que tiene su puerto en Montevideo tenemos al enemigo británico en todo el territorio lo tenemos a Joel Lewis y sus miles de hectáreas adquiridas en nuestra Patagonia y que aislan nuestro lago escondido también tenemos al capital anglosajón dominando nuestros bancos empresas petroleras que operan en la cuenca occidental de Malvinas es decir, entre Malvinas y la Argentina continental es decir, entre nuestras Malvinas, Argentinas y la Argentina continental que son aguas no discutidas para nada en realidad todas las aguas son nuestras las de Malvinas y esas pero esas son aguas plenamente reconocidas y sin embargo ahí están la empresa Tulop con permiso otorgado por Gustavo Lopeté y el ministro del gobierno Macrista sus servicios de inteligencia del famoso MI6 actúan libremente en esta ciudad todos lo sabemos junto con otros servicios de inteligencia y hasta se dieron el lujo de participar en el golpe que se le dio a Bolivia a Evo Morales porque tenían intereses económicos en la explotación de minerales de dicho país todo ello para mantener su saqueo en nuestra América Latina como lo hemos dicho varias veces en este programa los anglosajones es decir, Estados Unidos y Gran Bretaña tienen América Latina como su región y se dividen la custodia militar de la misma con Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe y desde sus islas de Santa Elena Ascensión, Tristán de Cuña y nuestras usurpadas Malvinas el Atlántico Sur está a cargo del colonialismo británico cuanto antes abramos los ojos mejor no somos un país independiente sino un país custodiado y esta custodia es ni más ni menos que lo que llamamos dominación extranjera nuestra historia lo señala bien claro nos sacudimos al régimen colonial español que no era unificador como dice ahora la derecha española sino que era conquistador y colonialista y caímos en manos de una alianza entre oligarquías locales unidas a una producción limitada basada en ciertos recursos naturales hoy por hoy son grupos mucho más complejos económicos, financieros, mediáticos institucionales cuando hablamos de institucionales hablamos del poder judicial y para poder conocer estos procesos históricos que se dieron en nuestra América Latina le recomendamos una película que es Queimada de Gilles Pontecorvo de 1968 en el que Marlon Brando hace de un agente inglés que impulsa los intereses colonialistas británicos y lleva adelante la falsa independencia de una isla productora de azúcar en el Caribe si ven esa película van a darse cuenta que el fenómeno del colonialismo no cambió para nada esto es una lección de historia dicha situación y la lucha entre nuestros pueblos y las minorías que nos sujetan que muestra el firme es la misma que enfrentamos hoy en la actualidad sufrimos las consecuencias de cuatro años de administración colonial de los pro-cambiemos y el símbolo más claro de ello fue el endeudamiento externo por 100.000 millones de dólares con la banca internacional y 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional de los cuales se fugaran 86.000 millones de dólares y el pueblo ¿quién vio un dólar? ¿y qué es esa monstruosa deuda que vino a rehacer a restablecer Mauricio Macri y sus seguidores? ni más ni menos que un instrumento de dominación para los Estados Unidos a favor de los Estados Unidos sus aliados y especialmente la banca internacional en 2015 por diversas causas íbamos camino a construir una nación con los instrumentos de nuestra economía en nuestras manos y tratando de liberarnos del yugo anglosajón ¿para qué vino Macri? para rehacer ese encadenamiento de todo nuestro país de todo nuestro pueblo a las decisiones de la potencia norteamericana de Gran Bretaña por eso firmaron el acuerdo Foradoy-Duncan y de la banca internacional para todo lo antes descrito Estados Unidos a finales de la segunda guerra mundial en 1944 impuso el acuerdo de Bretton Woods que establece que su moneda nacional el dólar pasa a ser la divisa de comercio de todo accidente y buena parte del mundo ¿qué significa esto? que las exportaciones e importaciones entre naciones se hacen mediante el dólar y por lo tanto dicha divisa es escasa para los países dependientes mientras que la potencia norteamericana arregla los problemas de su sociedad de abundancia y desperdicio emitiendo su propia moneda y si no nos gusta en América Latina para ello ha intervenido militarmente tantas veces en nuestra región o han impuesto sus intereses mediante dictaduras sangrientas cuando las dictaduras les trajeron más problemas que soluciones dejaron el poder económico de las oligarquías a cargo y dominaron en los 80 y 90 mediante la deuda externa al rehacerse el camino nacional a partir del 2003 los Estados Unidos cambiaron de estrategia y desarrollan desde esa época y actualmente una estrategia combinada de ataques a los gobiernos populares que defienden los intereses nacionales usando corridas financieras campañas de desprestigio y una inusitada violencia en los medios afines y al poder judicial para perseguir a los opositores a la alianza entre las oligarquías locales y el poder internacional de que ya hablamos compatriotas vamos hacia una confrontación electoral el próximo 14 de noviembre nuevamente nuestro campo popular con nuestros errores y blanduras que tanto nos ha hecho pagar pero que sin duda es la mejor opción contra la representación de la oligarquía pro-anglosajona de los pro-cambiemos y empecemos a llamar las cosas como son los pro-cambiemos son como lo demostraron durante el gobierno de Macri el partido de la traición de la explotación a nuestro pueblo y del sometimiento a la dominación extranjera nuestra realidad es cruda a la tierra arrasada que nos dejó el macrismo se ha sumado a las consecuencias de una terrible pandemia por eso esta hora requiere de toda nuestra lucidez y voluntad y esta debe estar puesta en dar nuestro voto al frente de todos pero sin terminar allí la cuestión sino que debemos presionar dentro del campo popular para equilibrar las mismas presiones que hacen desde la oligarquía sobre el gobierno que sufre el frente de todos y obligar así al mismo a dar los pasos que nos pondrán nuevamente en el camino de la soberanía a nuestro pueblo argentino una sociedad más justa y nuestra independencia nacional argentina que además es el camino de Malvinas